Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un carro de último modelo Está super chido Vean nada más Y este, pues, a ver a dónde vamos A ver a dónde llegamos Nada más que este, el motor es abajo Ay, güey, ahí vienen unos rateros Listo, ya nos vamos porque ahí vienen unos rateros Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de YouTube Hoy estamos aquí en las Américas Y les voy a decir una forma más fácil De venir aquí No es el evento de Maite Ella va a venir aquí de Trendy Cosmetics Este, va a estar aquí Maite Las Américas es allá Ya estando aquí en las Américas Lo más fácil, lo que deben hacer Es ubicar el Liverpool Porque hay mucho Mucho comercio De hecho hay una plaza al lado Donde se pueden equivocar Entonces ubican el Liverpool Ya estando en el Liverpool está super fácil Si vienen en carro Lo más fácil es que usen troncomóvil Yo vengo en el mío Si se te hace tarde Pues tráete la motopiedra Es más rápido Ya si te vienes con toda la familia Te puedes venir en uno En un van piedra Bueno, vamos a ver dónde está esta tienda Pues ya estamos aquí adentro de la plaza Miren Se ve que van a poner algo de Mac Para que estén al pendientes Ese es el Liverpool Ahí es por donde van a salir ustedes Pues aquí ya vamos saliendo de Liverpool Está allá atrás A ver si lo ven Es ese que se ve allá atrás Ahí dice Liverpool Sales y por el piso de arriba Son dos pisos nada más en esta plaza Es por el de arriba Así caminas, caminas y caminas Derecho Así como sales de Liverpool Todo derecho Vamos a pasar a estas tiendecillas Que están por aquí En esta pantalla Está el Cinepolis Luego están esos negocios Ahí se ve la milagresa Está en medio Ahí está la tienda Trendy Vamos adentro a ver qué hay Ahí está el Trendy Ahí está un póster de La Maite Va a empezar a las 12 Pero me dijeron que iba a estar Desde la una y media Maite va a estar aquí Desde la una y media Para que lleguen temprano Vamos a preguntar ¿Qué ha leído a Kevin? ¿Esto es como un concurso? No sé ¿Y si es? Pues ya les di un poco de información De lo que es el evento De la tienda Tradie Donde va a estar esta Maite Y pues ahora les voy a dar un recorrido Por la plaza, no, vamos a ver Que es lo que hay por aquí En esta plaza Pues yo aquí me encontré Estos bochos Que según son bochos Teotihuacanes les llaman A mi me gustan mucho los carros Voy a grabarles algo Y ya me gustan mucho pues ahí se ven varias tiendas como cualquier otra plaza no he visto alguna un especial como todo unos guachitos guachitos wow miren hay un jack aquí es lo único que he visto que no tienen otras plazas como para postar que onda amigos pues ya estoy aquí en mi casa amigos, amigas espero que les haya servido este video que les haya sido de una gran utilidad si vienen en transporte lo más fácil es agarrar el metro llegar a ciudad azteca el mexibus ahí está luego luego saliendo de metro ciudad azteca lo tomas y te bajas en las américas puedes agarrar el express el ordinario cualquiera se va a parar en las américas es muy rápido has de hacer que será unos 20 minutos máximo no más de ahí de del mexicuerto que viene siendo ciudad azteca hacia hacia las américas de ahí te bajas y como les digo este ubiquen el liverpool ya de ahí como les dije si salen del liverpool todo derecho pero tiene que ser en la planta de arriba todo derecho ya llegan y ahí lo van buscando está pasando el cinepolis y luego hay como dos o tres tiendas y ahí está esta famosísima tienda trendy donde va a estar la maite me comentaron las chavas de ahí que va a estar más o menos desde las dos de la tarde como hasta las cinco más cinco o cinco y media va a estar ahí y hay que consumir en la compra de doscientos pesos te puedes este tomar una foto con ella y creo que un autógrafo algo así para los que vaya noche que en ese dato este no hay límite de personas y pues nada más es ahora sí que el consumo bueno hasta la próxima amigos amigas espero que les haya servido este video para que sepan cómo llegar a las américas y en especial a esta tienda donde va a estar ese evento donde va a estar un maite chao bye